Vídeo presentado por GetArcade Creator Team Muy buenas chavales, bienvenidos ya está Camus Sapuri en el servidor chino, ya se pueden lanzar invocaciones por él y ya he podido ver las primeras partidas de Camus Sapuri ¿Es molesto? ¿Es castroso? ¿Es tóxico? La respuesta es sí, pero además es que también es una unidad que hace daño Vamos a ver una partidita, vamos a un poquito examinar un poco, vamos a ver el armado que tenía, ¿vale? En cuanto a cosmos y en cuanto a libros, para que podáis haceros una referencia, ¿vale? Abajo tenéis el botón para suscribiros, la campanita para activar notificaciones Gracias listado de miembros cardíacos, poneros cómodos, ¡que empezamos! Bueno chavales, vamos al lío, lo primero que vamos a hacer va a ser el armado de Camus Sapuri y ya os adjunto un poquito la tarjetita de sus habilidades Tampoco hay mucho que ver, le tiene a puros 5, 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 lo tiene todo a 5 En cuanto a armado de cosmos, vemos que le lleva con máxima velocidad Lleva con Kali, todo doble velocidad En los cosmos amarillos tiene ahí un refrito de cosmos amarillos para aprovechar un poco doble velocidad En los azules ha puesto Águila Escarlata Y en el legendario pues ha puesto Mirra Como veis, parte con una probabilidad de fingir estado no muy alta, un 82,74% Pero la velocidad francamente es bastante interesante, 622 ¿Vale? Yo desconozco por qué razón hay algunos numeritos en rojo Porque ya sabéis que aquí en estas partidas de galáctico chino puedes ver un poquito las habilidades Y puede ser que le haya afectado el debut de alguna unidad, por eso está en rojo Pero más que nada os podéis hacer un poquito una idea de la velocidad que puede alcanzar Camus Por lo que yo creo que sí que requiere una velocidad bastante alta, bastante elevada Habría que intentar darle evidentemente la mayor cantidad de probabilidad de infringir estado Porque creo que va a ser significativo Pero bueno, vamos al lío, vamos a ver Bueno, o mejor que veáis vosotros la partida que he visto yo porque está súper interesante Vamos al lío chicos Bueno chicos, vamos al lío y aquí tenéis las alineaciones ¿Vale? Sasa, Alonkanon, Toro o Neiro será final por la parte de abajo, la parte de arriba Algo parecido pero con variaciones, Sasa, Alonkanon y luego completa con una exclamación Con un Kamusapuri y con el pato divino Bueno, pues Sasa abre encantamiento, Alon abre el lienzo perdido Pega un ataque sobre un onyad, no me he fijado cuál ha sido El Toro contraataca metiendo durísimas cornadas a Sasa Viene el turno a Kanon, genera tres puntos de energía Y se ve obligado a hacer un ataque básico sobre la Sasa rival para dejar energía Exclamación con el ajuste, con el reward, primero pone escudo Y segundo movimiento con Leo para ganar inmunidad Le toca el turno al otro lado, le toca el turno a Sasa también abre el encantamiento Viene el Kanon del equipo azul que también hace un ataque básico En este caso se dirige sobre Kamusapuri Y Kamusapuri le hace un contraataque por Sasa Y pega con la habilidad y fijaros, fijaros Primero, cuatro unidades controladas ¿Vale? Luego fijaros el daño que va generando ¿Vale? O sea, va generando daño Va generando muchos controles, ha recibido daño Tiene prácticamente la mitad de la vida ese Kamus Y le toca el turno a Yoga Divino que congela a Serafina Dejando al Toro libre para que saque el alma Entiende que es mejor tener controlada a Serafina entre el pato y Alon Y de hecho, pues parece ser que en esta roda la ha funcionado Serafina no se ha movido, no genera la ola, no hace ataques Por lo que no va a sumar, ¿vale? Viene el turno del equipo rojo Los contraataques del Toro se lleva a Lalón Sigue el Toro contraatacando con esas cornadas durísimas Pega diestro y siniestro para aquí y para allá Básico de Kanon del equipo rojo Le quita la primera vida al Kanon del equipo azul Y le toca el turno a la exclamación O sea, Camilo hoy activa la faquirinha, la exclamación Cargando la habilidad, Oneiro sigue pegando Kanon haciendo contraataques Y le toca el turno a Kamus Sapuri A Oloro, a Oloro ahora, ¿vale? A Oloro ahora, fijaros ¡Pas! ¡Dios! ¿Qué ha pasado ahí? Nuevos controles Fijaros lo duro que pega Kamus El Toro ha tanqueado el daño que ha recibido todo el equipo Fijaros todo el daño que está recibiendo Pero muy duro el ataque de Kamus, ¿vale? Como veis, ha hecho bastante daño Ha controlado en este caso a dos unidades En la anterior controla cuatro El Pato Divino sigue controlando a Serafina Pero el Toro muere por el First Bite de Yoga Divino Por lo que el Toro le saca el alma a Kamus Perdón, a Yoga Pero Yoga ya ha hecho todo lo que tenía que hacer en esta alineación Que parece que el Pato Divino es la unidad más lenta Pero recuerdo que el Kamus tenía casi, casi mil puntos de velocidad Vale, viene el Cannon Contraataca, va por Oneiros Primera, segunda, tercera ¿Se le lleva? ¡Sí! Se le llevó El último ataque Llega la exclamación Detona el daño Y... ¡Plum! Se acabó Se borró el equipo, chavales Bueno, pues aquí veis Los porcentajes de daño El equipo que tenemos arriba es el equipo azul Que es el que había perdido Fijaros el Toro que se ha agenciado prácticamente todo el daño Pero por parte del equipo rojo El equipo de allí Fijaros el daño Que ha generado Alon, por un lado, ¿vale? Un 13% Con 314.000 puntos de daño Cannon Ha hecho 600.000 puntos de daño Se ha agenciado el 25,26% de daño de la alineación La exclamación Nada Porque bueno, ha hecho un control Ha pegado Coleo para ganar inmunidad Etcétera Pero fijaros Camus Sapuri Más de medio millón de daño Casi el 22% del daño Seguido del pato divino Con un casi un 20 Como veis La sinergia que hay Entre Camus Sapuri Y el pato divino Es interesante Por los controles que provoca Por las marquitas que pone Y el pato divino Con ese daño pasivo Acaba haciendo bastante daño Esto es Una pequeña muestra De una partida Que he visto Con Camus Sapuri Iremos viendo más Pero lo que esperábamos De Camus Sapuri Como unidad tóxica Lo es Chicos No sé que os habrá parecido La verdad es que a mí Me resulta interesante Está bastante Genial Por un lado El hecho de tener Una unidad de control Con hielo Que no dependa De nadie Porque hasta ahora Si queríamos llevar A algún frost Teníamos que llevar A Camus Renacido Con Camus Divino No había manera De llevar un frost Ahora en este caso El Camus Sapuri Es un todo en uno El solo Se abasta y se sobra Primero para generar Mucho daño Segundo para congelar Sin ningún problema Así que Para aquellos que odian El frost Ir preparando a lune Porque va a ser necesario Para aquellos que os gusta El frost Estéis de enhorabuena Porque esta es una unidad Formidable Pero habrá que ver Más cositas Habrá que ver Más partidas Pero pinta Muy tóxico Decidme vosotros Que penséis en la caja Comentarios chicos abajo Suscribiros Campanita de notificaciones Memos gradíacos Nos vemos en el próximo vídeo Chao chao Vídeo presentado por Head Arcade Creator Team